27 años de cárcel para Jan Dündar. Esa es la condena que un tribunal de Estambul aplicó este miércoles al famoso periodista turco, actualmente exiliado en Alemania, por colaboración con organización terrorista y espionaje. Dündar fue acusado de estos cargos en 2015, cuando era director del diario Jum Huryet y tras escribir un artículo en el que acusaba al gobierno de Recep Tayyip Erdogan de estar enviando armas a los rebeldes sirios en plena guerra civil en este país. Tras tres meses en la cárcel y una vez en libertad condicional, el periodista huyó a Alemania, desde donde en 2018 vio cómo se habría de nuevo una causa contra él que finalizaba este miércoles con una condena de 27 años de prisión. Los abogados del periodista han denunciado todo este tiempo estar ante un juicio preparado de antemano, razón por la cual no se han presentado siquiera a la lectura del veredicto. Sobre Dündar pesa actualmente una orden de búsqueda y captura por parte de la justicia turca. Gracias. Gracias.